La exposición se llama Francisco de Goya, los caprichos y disparates. Son dos series de grabados, la primera de caprichos, que son 80, y disparates con 18. Una corredoría verdaderamente esplendida. La exposición que hoy abre sus puertas genera un precedente importante en el ámbito del momento de inclusión de la cultura de nuestra universidad y nuestro estado. Creo que vale la pena porque en ese lapso las personas que entren aquí van a salir transformadas en todos sentidos. El arte tiene un poder de transformación impresionante y generalmente nos transforma y nos convierte en mejores personas. Les recomendaría que vinieran y se dieran la oportunidad de descubrir a Goya. Puedo ver la belleza en los grabados. Hay expresiones así de este valor continuamente en la ciudad. Es una crítica social a la sociedad de su época, que es finales del siglo XVIII y principios del XIX. El arte a mí me parece que es la más alta expresión del espíritu del hombre.